Acaríciame el sueño, el suave orgullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieres mirar. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él, es como con él. Y si es mi amor, me dores a él. Gracias.